¿Qué móvil tengo allí, Carolina? Carolina, vamos con tu móvil, adelante. Así es, ahí el día lunes se conmemora el 101 aniversario del genocidio armenio y la comunidad armenia quería invitar a todos en general para seguir teniendo memoria de esto que no se puede ir, valga la redundancia, de la memoria de nadie en la historia de la humanidad. Estamos hablando de uno de los mayores genocidios y el día lunes se realiza, gracias a la presencia de la comunidad, un acto abierto a toda la comunidad Paloma a las 8 y 30 de la mañana para, como decíamos recién, seguir teniendo memoria, ¿no? No solamente al pertenecer a la comunidad, sino en todo en general. Sí, es un acto en conmemoración, como ya dijiste, al 101 año del genocidio armenio. Queríamos invitar a toda la comunidad a participar. Vamos a estar haciendo una colecta de sangre a partir de las 8 y media de la mañana en la cual pueden venir todas las personas que tengan de 18 a 65 años, gocen de buena salud y pesen más de 50 kilos. También vamos a estar convocando una marcha a partir de las 11 y cuarto en el patio Olmos para arrancar la marcha a las 11 y media hasta la Plaza San Martín a las 12 y media, que empiece el acto. La invitación es en general para todos, no solamente gente de la comunidad. Exacto, la invitación es para todo Córdoba y todos los que quieran venir están invitados, por supuesto. Bien, siempre post conmemoración hay un foro que siempre invita, no solamente a los cordobeses, sino que también a los colegios de Córdoba para saber qué pasó hace 101 años atrás. Así es, como bien vos explicás, hace ya 20 años se realiza el foro estudiantil, hace dos años consecutivos que se va a realizar en el Cabildo Histórico de la ciudad, y bueno, en donde participan alrededor de 20 colegios, de 20 instituciones educativas y esto se hace justamente con el fin de incentivar a la juventud, a nuestros jóvenes, a tomar conciencia de lo que pasó en 1915 con el pueblo armenio y para evitar futuros crímenes de lesa humanidad, porque justamente no estamos solamente para hacer conocido el genocidio armenio, sino también para tratar de que se eviten estos crímenes en el mundo. ¿Horarios del foro? El horario del foro es a la mañana, a las 8 y 30 de la mañana, en el Cabildo Histórico de la ciudad, como dijo Agop. También es muy importante, como dijo recién Agop, recalcar que el genocidio es un crimen de lesa humanidad, que quiere decir que no prescribe, y que nosotros seguimos luchando ya después de 101 años de este acto para que por fin sea reconocido por el Imperio Otomano, por Turquía, que fue quien lo cometió, y por la Comunidad Internacional en general. Bien, queremos agradecerle. Sí, usted como podrá ver, Lagarto, la mayoría de los que conforman este grupo son jóvenes, ¿no?, que continúan llevando en su sangre, en sus raíces, esta historia que opacó en algún momento de la humanidad. Recordamos, la invitación es para el día lunes 8 y 30 en la Plaza San Martín, y el martes 8 y 30 en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien, muchas gracias Carolina. Gracias.